ah hay 15 por lo menos no y que raro que no estés jodos o no? este es divertido que raro son las nueve y raro que no se por aquí o no va a ir de sienta o que? o no o no si estuqui? yo no se raro me amoleo los puntos están allí donde vais? nooo como? acá no es no? donde están los puntos? hacia atrás es? donde? atrás atrás y ahora para donde? para el otro lado esto que es? para donde? es por medio de la pista tío entre la pista y el muro de hormigón nooo yo es que no lo he visto yo he visto detrás de uno de avi yo he visto detrás de avi hay que dar la vuelta ahora avi me parece ya ya esto que pista es? esta pista es una mierda esto que es? esto no sigue en ningún circuito no? es que no es tío como va esto yo no estoy siguiendo circuito yo estoy de frente cruzando por todas las carreteras tío yo igual es que no se me pone mal que no todo el mundo me está seguiendo la minga no se me equivoque o no se me equivocamos todos yo voy detrás tuya yo voy detrás tuya que voy detrás de ustedes piensa que está el puto escondido tío es que segunda vuelta segunda vuelta yo también no se para donde es yo también no se para donde es pues no tiene que seguir la carretera avi yo estoy siguiendo a André pero vamos si pero que no es por la carretera por el circuito que es por por lo más por el pelo gris por el pelo gris mira se va primero el guarro esto es esto es esto es es una porquería vamos es verdad es una mierda uy el muro no te has copiado el muro ya mi de milagro yo 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 te llevo preferencia bro esta alcanza no podio entrar esta alcanza 5 vueltas 8 bish claro va a llevar por la tercera sin me a contar es una mierda vamos aquí en la meta vamos 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 y yo por la pista me hubiera estado guapa a mí no te dan las últimas vueltas en la pista ¿eh? puede ser ¿eh? ¿a que sí? hiciste ah mira el bombita corriendo por allí el bombita mira el bombita me voy a comer al pie mira el bombita mira el bombita mira el truco ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va primero, cabrón? ¿Cómo lo hace? ¿Quién viene detrás? ¿Quién viene detrás? ¡Yo, yo! A ver, a ver. ¿Qué está haciendo? A ver. ¡Ah! ¡Mira el guarro! Entra por detrás del tirón, ¿no? No, que hago la curva. Hago la curva. No hago freno manualidad. Mira, mira, entra por aquí, por aquí. Seguid por aquí. Por el ladrero. Ah, vale. ¡Qué guarro! ¡Yo, verón! ¡Guarro de qué cobre! ¡Guarro de qué piso! ¡Y nos está chocándolo con el tronco! ¡Y nos está chocándolo con el tronco! ¡Y nos está chocándolo con el tronco! ¡Cafaito! 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 ¡Qué! ¡Todo, todo! ¡Pisa por detrás! ¡Hostia, pisa! No es verdad que estábamos liando, pare. ¡De mierda el tirón! ¡A ver, si no tenemos el tronco, estamos haciendo eso! ¡Fu! ¡Digo! ¡Estad cansada! ¡Estad cansada! ¡Me cogí seguro! ¡Lo vamos a coger en el final! ¡Todo lo que va a ser el bombito para ir al final! ¡Mira cómo frena! ¡Mira cómo frena el guarro! ¡Mira cómo frena! ¡No te corre, bufo! ¡No te lo cobo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós!